Sobre dos semanas de trabajo, los emplumados de Club Deportivo Águila preparan el inicio del próximo torneo clausura en la primera división profesional, contando con ello con un alto porcentaje de jugadores de la base que participaron en el torneo anterior. Aquí en Fanáticos Plus, la actualidad del equipo emplumado. Club Deportivo Águila ha continuado con su trabajo de preparación de cara al inicio del torneo clausura. Desde ayer, Nicolás Muñoz se reportó con el nuevo cuerpo técnico y de inmediato a trabajar. Prácticamente es el mismo grupo, un grupo muy tranquilo, muy sano, con la misma ambición de querer el objetivo final, que es ser campeón. Y bueno, he hablado con el cuerpo técnico, también vienen con la misma idea y eso nos parece bien. Creo que estar unidos en este momento es lo mejor que se puede hacer y bueno, esperando empezar el torneo de una buena manera. Tras quedar eliminados en semifinales el torneo anterior, el objetivo y la proyección para el clausura es el título, así lo dice Isidro Gutiérrez. Se hizo un buen torneo el pasado y bueno, este torneo creo que va a ser más competitivo, hay que estar más preparado, hay que trabajar más fuerte y bueno, ojalá primero Dios el grupo comience bien y bueno, terminar bien. Eso es importante también y bueno, hacer lo que queremos, tratar de estar ahí en los primeros puestos. Juan Pablo Roda se convierte en el nuevo preparador físico del equipo emplumado. Nos habla acerca del trabajo desarrollado, sobre todo en esta semana. Estamos nosotros acá tratando de hacer un trabajo diferente, tratando de darle seguimiento a lo que hizo el cuerpo técnico anterior, que hizo un excelente trabajo. Los muchachos se encuentran en un estado óptimo, me ha gustado mucho la aceptación de ellos, la adaptación que han tenido al trabajo de nosotros. Bueno, prácticamente ahora hicimos una sesión de intermitencia, un poco de potencia y explosividad. Creo que las vacaciones les han pesado un poco y algunos la falta de minutos en el torneo, ¿verdad? Es normal. El peruano Miguel Ángel Curiel se convierte en el tercer refuerzo extranjero del equipo. El jugador arribó al país y nos habla de cómo se dio su incorporación al equipo negro-naranja. No, sí, me dijeron que es uno de los más grandes aquí, es uno de los que más títulos tiene junto con otro club y que va a afrontar un torneo realmente muy importante ahora. Estuve en Alianza Universitario, que son los más grandes de Perú. Tuve un paso por Ferroviario en Brasil. Yo tengo 27 años y soy un delantero que realmente llevo aquí al club a aportar este gol, ¿no? Porque esa es mi función, esa es mi trabajo, así que ahora estoy a disposición del técnico que me recibo allá en San Miguel y a entrenar de cara a los partidos que vienen. Ya con la incorporación de los jugadores extranjeros, el caso de Jimmy Baloyes y Katie Simpson, más la incorporación esta semana de Nicolás Armando Muñoz, Águila va tomando forma para hacerle frente al inicio del próximo campeonato cuando enfrenten el sábado 16 en el derbi de la ciudad a los mitológicos de Club Deportivo Dragón. Desde la ciudad de San Miguel, La Perla de Oriente, con imágenes de Héctor Garay, informó para Fanáticos Plus, Isaac Mejía. Gracias por ver el video.